Bien, estamos con don Aurelio de Jesús Ocampo, organizador de las fiestas del retorno en el corregimiento de Betania, municipio de Bolívar, Valle. ¿Cómo va la programación? ¿En qué fecha se va a realizar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Eugenio Lucas Mancera. Agradecerle por esta oportunidad que me dan. Le informo, las fiestas van a ser 1A, porque estamos todos en programa de organización, grupos musicales, ya tenemos regalitos para los niños, estamos esperando donación de algunas buenas personas que nos colaboren con otros regalitos para completar la dosis. Y las fiestas se van a realizar 7, 8 y 9 de enero del 2017. O sea que en un mes exactamente. Sí, falta un mes precisamente. Las personas interesadas pueden llamar al 312-270-92, Aurelio Ocampo, que es el coordinador de esas fiestas. Si quieren viajar para allá en Chiva, no es sino que me hagan una llamadita y nos ponemos de acuerdo, y vamos a una callada bien buena de Tuluá. Viajamos en Chiva. En Chiva, a Betania. A Betania. Un clima agradable, la gente amable, acogedora, y una región donde se ven unos lindos paisajes. Sí, y además de eso, hacemos un recorrido. Bolívar, Roldanillo, La Tulia, Primavera, Naranjal y Betania. De Betania sale la cabalgata al encuentro de la Chiva, a determinada parte, entonces eso es un recibimiento muy espectacular. La gente que ha viajado conmigo cada año queda encantada y no se quiere perder las fiestas de Betania. Quedan invitados pues todos ustedes. Las fiestas número 26, o sea... Son las 26 fiestas, sí. Sí. Aquí estoy haciendo las veces de coordinador de prensa en asocio con nuestro amigo Henry Álvarez, que no se quiere dejar quitar ese puesto de promotor de publicidad de las fiestas. No, es que Henry dice que si le quitan la promotoría, mejor dicho, renuncia del todo, del programa. Entonces, tenemos que tenerlo ahí, a un ladito, tenemos que tenerlo ahí. Coordinador principal entonces Henry y yo por ahí como asesor. Eso está muy bien. Bueno, estamos invitando a toda la gente que quiera ir a conocer un pueblo hermoso como es Betania. Un clima, ¿cómo sería? Fresco, fresco. Es cálido, no es que sea frío, frío, no. Pero es un clima muy sabroso, una tierra muy sabrosa. La gente es muy amable, no les pesa la ida. Y con una historia, pues, a veces pesada, pero que ya son tiempos idos. Sí, pero ya son tiempos de historia. Son tiempos de historia. Y ahorita ahí es la iglesia arquitetónica, hecha en madera y borrada en zinc por fuera. Está recién recalculada. Porque recién acaban de celebrar los 100 años de construida esta iglesia. Fue el 7 de noviembre. Hubo muchísima gente y la iglesia quedó muy bonita. Don Aurelio de Jesús Ocampo, promotor de las fiestas de Betania para Hacer TV Lucas.